El índice de masa corporal es un mejor predictor de enfermedad que el peso corporal, ya que toma en cuenta la altura, pero no dice qué o dónde está esa masa. Los físico-culturistas pueden tener índices de masa corporal enormes, especialmente porque el músculo es más pesado que la grasa. No significa que sean obesos. Ahora se acepta que los riesgos para la salud pueden determinarse tanto por la distribución relativa del exceso de grasa como por su cantidad total. No es tanto la grasa corporal, sino la grasa corporal visceral, la grasa abdominal, la grasa alrededor de nuestros órganos internos que aumenta nuestro riesgo de morir prematuramente. Todas estas mujeres tienen el mismo índice de masa corporal, pero es la gente con esta forma llamada de manzana que tienden a vivir menos. Ahora, la circunferencia de la cintura se encarga tanto del qué como del dónde, pero también puede verse afectada por la altura. Entonces existe otro término, la relación entre cintura y altura. Se publicó una revisión sistemática de la relación entre la cintura y la altura como herramienta de detección para la predicción de la enfermedad cardiovascular y la diabetes, la primera de su clase, que concluyó que la relación entre la cintura y la estatura era superior y que el corte debería ser de 1 a 2. Apoyando el sencillo mensaje de salud pública, mantén la circunferencia de tu cintura a menos de la mitad de tu altura. Es más barato, más conveniente, no requiere pesa y lo que es más importante, más sensible como signo de alerta temprana de los riesgos para la salud. Toma una cinta métrica de esas de medir tela y mide en la mitad, entre la parte superior de los huesos de tu cadera y la parte inferior de tu caja torácica. Eso debe ser un poco más arriba de tu ombligo. Levántate derecho, pero respira profundo. Exhala, deja que todo salga y esa medición debe ser la mitad de tu estatura. Y si no es así, tienes que reducir o preferiblemente eliminar tu consumo de carne, pero también tu consumo de alimentos vegetales refinados. Por otro lado, tres porciones al día de granos enteros se asoció con una cintura más delgada. Así termina otro video de PlantadaRevolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este video en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, aquí presentado no es una opinión, es ciencia.